Manchas de la edad las hago desaparecer. Nuevo serum corrector antimanchas de L'Oréal Paris con células de peonía y niacinamida. Acción rápida para 39% menos manchas de la edad. Tan efectivo que lo puedes aplicar en el rostro, manos y cuello. Me siento más luminosa que nunca. Ser un antimanchas de L'Oréal Paris. Nosotras lo valemos ahora y siempre.